El Carnaval de Santiago Rodríguez El Carnaval de Salón se inicia desde la era de Turillo, en algunos momentos hacía algunos bailes, sobre todo en el club Francisco Bueno, en el reciclamiento, en el canal de reciclamiento. Ya después, también aparecen algunos personajes que se disfrazan y hacen Carnaval Callejero, pero así dos personajes, uno de ellos llamado Leite Mimín, otro llamado Seney. Esas dos personas acostumbraban en Semana Santa o en febrero disfrazarse. Salían con un disfraz que incluso en la parte trasera tenía una publicidad. Decía, lo recuerdo muy bien, siendo yo niño, decía, vas a la comedor Lamaeña, se lo patrocinaba. Ellos entonces salían por las calles, se paraban, se detenían en los negocios, le pedían a la gente algún aporte o iban a los lugares donde había multitudes. De hecho, los niños hasta salían huyendo, se espantaban, porque habían escuchado algunas referencias del Carnaval, algunas referencias de esas que tenían nuestros abuelos. Y que, bueno, que le han alimentado las iglesias de que el Carnaval es diabólico. Y esto no deja de tener verdades, porque el Carnaval, en sus raíces, en sus inicios, nace precisamente como eso, como una oposición a la parte que tiene que ver con Dios. Por eso hay personajes que se llaman diablos. En la antigüedad, el Carnaval, por ejemplo, era una forma de cómo los amos le daban una cierta libertad, un día de libertad a los esclavos. Y ellos se disfrazaban de lo que querían. Y por eso entonces se disfrazaban de diablo, para manifestar lo inverso a lo que era la caridad que estaba viviendo. Pero volviendo al Carnaval de Sabareta, entonces ese personaje, Mimingi y Zenei, hicieron ese gran trabajo de proyección carnavalesca. Ya después, en las escuelas, acostumbraban a hacer también en febrero alguna manifestación carnavalesca. Sobre todo, comparsa como eran los indios, sobre todo, esa comparsa era lo más común. Y algunas comparsas que tenían que ver con la independencia. Porque el carnaval, si leemos lo que ha escrito, por ejemplo, Radicalizardo, lo que ha escrito Dagoberto Tejeda, se refieren a eso, cómo el carnaval ha pasado por una serie de etapas. Y cuando Trujillo quiso prohibir el carnaval, se buscó un pretexto, que era la independencia. Cuando la iglesia también quiso prohibir el carnaval, se buscó eso como un pretexto. Y por eso, se adopta a febrero como para celebración del carnaval, porque el principio era la Semana Santa. Y cuando Trujillo se adopta la fecha de febrero, la fecha de independencia. Ya se ha querido que sea ahora la fecha después de Semana Santa, que se celebra el carnaval. No estamos en desacuerdo con eso. Entonces, el carnaval de Santiago Rodríguez pasa, llega un momento en que tiene que atraer un receso. Hasta esos personajes que les referían, Seneg y Mimín, pararon de salir a las calles. Y es entonces cuando, en diciembre de 1985, el Departamento de Folclor de la Casa de la Cultura de Santiago Rodríguez, el departamento al cual dirigíamos, propusimos en nuestro plan de trabajo que el año siguiente, en el 86, se celebrara un carnaval callejero. Y se le denominó Folco Carnaval Sabaneta 86. Pues Folco Carnaval quizás es una redundancia, porque bueno, carnaval es folclor. Y se organiza ese primer carnaval callejero en Sabaneta, que es el municipio, cabecera de la provincia de Santiago Rodríguez. Y fue exitoso. Mucha gente participó, porque eso nos dio a entender que había mucha gente que tenía la intención, tenía el deseo de celebrar el carnaval. Porque el carnaval es la fiesta popular más sobresaliente de la cultura popular. Por eso que la gente vive el carnaval, la gente lo disfruta. Aún siendo católico, aún siendo evangélico, la gente en el fondo le gusta el carnaval. No importa las contradicciones que haya con las iglesias, a la gente le gusta el carnaval. Porque es una expresión, porque la gente manifiesta lo que es, lo que ha sido y lo que quiere ser. Manifiesta sus costumbres, sus tradiciones, sus raíces. Y esas son las cosas buenas que tiene el carnaval. Gracias. 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 Gracias.